Música Hola amigos del canal random Bienvenidos a este especial de 0 suscriptores Pero porque 0 suscriptores si tenemos muchos más Si, si, tenemos más, pero en este mes no se ha suscrito a nadie ¿Te parece motivo suficiente? Hombre, pero no me parece motivo para tener que celebrar algo Pues no, no es motivo de celebrar nada Y este vídeo, más que al Plim Plinelo, va dedicado a ti Persona que nos estás viendo Que no nos compartes porque te da vergüenza ver un hombre atractivo con bigote Si, tú, que estás muy flojito para darle un like Ay, ay que me duele el ratón, no puedo darle un like Y sobre todo, y sobre todo, tú, que le das al no me gusta Se ha metido con Nolan, voy a darle un dislike Pero cómo queréis que os siga alguien si no os ve nadie Paquetes, paquetes Voy a quitar esta mierda y voy a poner un vídeo de verdad Auténtico Hola amigos de Youtube, soy vuestro amigo el rabioso Hoy tenemos una partida que voy a jugar al Minecraft durante 14 horas seguidas Y cojo un palo, un palo y con una piedra la cometa de un pico Joder, este si que se curra bien los vídeos Que tío, es un fenómeno, un artista, un artista, si señor, no vosotros, inútiles Bueno que Van Damme, te suscribes o que? No Joder, que no hay manera macho